¿Cuántos días y a partir de cuándo? Son 65 días naturales a partir del 30 de marzo hasta el 3 de junio, regreso el día 4. ¿Cuántos días y a partir de cuándo? ¿Lo probaron por unanimidad? Sí, por unanimidad. ¿No hubo objeción de ningún partido? Sí, nadie fue por unanimidad, todo fue bien. ¿Por qué eligió provisional en lugar de darle la responsabilidad al ayuntamiento? ¿Cómo? Pues que el ayuntamiento decidiera si plantea un alcalde. Pues es que está en la ley, o sea, es una facultad que la da en... ¿Pero podrían tomar más de muchos alcaldes? Sí, y algunos que no van a tomar también, ¿verdad? ¿Por qué? No, no sé. No, pues porque tomé esa decisión, hice un análisis muy concienzudo y pensé que era la opción que a mí en particular... Usted dice que el Comité Estatal le hizo la recomendación de que fueran 70 días, ¿esto es correcto? Bueno, hubo recomendaciones por parte del directivo estatal, más no son órdenes que da el directivo estatal. ¿O sea... El municipio es muy sui generis, es muy particular, y de acuerdo a la circunstancia, la decisión del alcalde se toma la decisión. ¿El que haya decidido que fueran 65 días fue para que se quedara la licenciada Salud? No, pues fue una decisión que tomé. Sabemos que el licenciado Gámez es un extraordinario servidor público, ya con una gran experiencia a pesar de su juventud. Sí, pero pues consideré yo que se quedaría la primera síndica. Alcalde, pero sin embargo la recomendación sí la tomó el ayuntamiento para no tomar licencia los integrantes. Pues hay recomendaciones que cada uno de mutuo propio toma su propia decisión, ¿no? Presidente, y respecto a Salud, a la síndica Salud, ¿qué espera de ella en estos días? No, pues es una, también es una extraordinaria servidora pública, tiene ya la experiencia de haber sido regidora, ahora síndica también. Yo creo que va a ser un gran trabajo. ¿Cuándo es su último día de trabajo? ¿En quién? Yo un servidor el día 30, sábado. ¿El sábado? Sí. ¿Ese día que va a ser? ¿En qué voy a ser? Tengo agenda familiar, es de tres días, usted está dentro de la Semana Santa. ¿A qué hora se empieza su campaña, presidente? El primer minuto del domingo 31 de marzo. ¿En dónde? Voy a arrancar en la Alameda. ¿Igual como la contienda pasada? Pues, no, la pasada no, sí. Sí, fue en la Alameda. Sí, fue en la Calzada. Y la anterior que fui independiente fue en la Alameda. ¿Y qué espera, alcalde? ¿De qué? Pues, de la campaña y el resultado. No, pues, le voy a ir a todos los kilos. ¿Qué tiene? Pues, traemos un problema ahí serio con algunas pacifacas de voltaje que estamos en diálogo con la Comisión Federal de Electricidad, porque tenemos algunos temas ahí de pozos de agua también, que con la misma variación de voltaje, nos ha ocasionado algunos problemas. Ya no es suficiente la energía que se genera a la que demanda la ciudad. No, sí es suficiente. Entonces, ¿qué le explica la ciudad? Yo creo que son temas de orden técnico, ¿no? ¿Es que no es un riesgo para el desarrollo de la ciudad y para la compañía familiar? No, yo creo que no es privativo que se vaya a que en ocasiones tengamos este tipo de variaciones de cuenta. ¿Por las afectaciones que ha habido a negocios? ¿No han pensado en demandar a CPE? No, no, no. ¿Pero piensan ya casi un mes con cortes reiterados en cordones? Sí, sí. ¿Apentación a negocios? Bueno, pues es delicado, lo estamos atendiendo. Actualmente, con la cura de la Comisión. ¿Qué han tenido contacto con ellos? Es permanente. ¿Qué les dicen? Pues están en eso precisamente las cuestiones técnicas atendiendolas, porque les toca a ellos. ¿Cuál es lo primero del asesinato del policía que quedó grabado en el video? No tengo ninguna información al respecto de manera oficial. En cuanto no tenga alguna versión oficial, no tengo ningún aspecto. ¿No tiene contacto con la fiscalía, presidente? Es permanente. ¿Si es policía, debería ya saberlo hacer? Pues ellos tienen que cuidar su perfeta de investigación. ¿Sigue en calidad de desaparecido entonces el oficial? No tengo mayor información al respecto. No se rompió la cárcel.